¿Tiene ganas de ver creaciones empeinados? Le vamos a complacer, porque estuvimos en el Club Regatas Corrientes porque allí se realizó Expo Internea Corrientes. Sí, puro arte con los chicos, con toda su creación a flor de piel, tanto los profesionales como los estudiantes. Me gustaría que compartas con la teleaudiencia qué está ocurriendo hoy acá en el Club de Regatas. Mirá, estamos viendo la Expo Internea, donde es la conjunción del estudiante con el profesional y también con las distribuidoras y todos los comerciantes del rubro. ¿Qué saldo deja para ustedes, Betty? Muy positivo, muy positivo, porque toda competencia siempre hace a que se vayan mejorando día a día, que se perfeccionen, ya sea en color, corte, o sea, las exigencias son mejor, cada vez más y más. Crecimiento y aprendizaje, porque seguramente todos aprenden de todos. Todos, inclusive los que miran. Sí, todos los profesionales, siempre en todas las capacitaciones. Aparte tenemos muchas empresas que apoyan al profesional, sobre todo al profesional que no tiene acceso a firmas muy grandes, donde sus grupos son muy limitados. En cambio, en este evento pudimos ver buenas firmas, grandes firmas, que dieron todo para que la gente de mediana clase, digamos, puedan ver lo mejor y las tendencias. ¿Con qué frecuencia se realiza Internea? Internea se hace una vez al año. Esta es la sexta edición. Paraguay presente, con premios hoy en Corrientes. Sí, sí, muchas gracias a la gente de Corrientes por recibirnos muy bien. Y estamos llevando el primer puesto en peinado fiesta, perdón, peinado novia profesional y legalmente estoy muy emocionado. ¿Cómo fueron estos dos días acá? Súper bueno, yo ayer también competí, pero ese todavía no hay resultado y este ya me llevo porque no estamos yendo hacia Paraguay de vuelta. ¿3 y 4 de agosto ustedes serán los anfitriones? Claro, ahora hay un mundial en Encarnación Paraguay el 3 y el 4 de agosto y le esperamos a toda la gente de Corrientes que vaya a Paraguay y que le vamos a recibir con los brazos abiertos. ¿Algo más que quieras agregar? Nada, quiero agradecer a todas las firmas, también al gobierno de la provincia que nos apoya en todo y también a los medios de publicidad, a la tele, a todos. ¡Gracias!